El prototipo virtual de Soap Aquí podemos ver al sargento John McTavish de Call of Duty de manera virtual En esencia, luce igual Tanto la figura como el prototipo están muy bien equipadas Y es una de mis favoritas Al igual que otras que he mostrado, Martin Pierre estuvo tras ella Los prototipos virtuales normalmente lucen con más colores que los que se venden Granadas, un cuchillo, un radio, un chaleco y una mochila se pueden ver en el diseño Los tenis lucen en dos colores, al igual que las manos con guantes El rostro es algo que no podemos dejar pasar Pues la expresión que refleja es muy típica de McTavish Al final, la figura tuvo algunos cambios y ajustes Pero aún así, los detalles son espectaculares Un fiel homenaje y representación del escocés al que tanto recordamos ¿Qué tal el prototipo? Déjalo en los comentarios Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones ¡Blockers, cambio y fuera!